En la ciudad de Guaranda se realizó el operativo con la finalidad de dar a conocer a los dueños de establecimientos que exhiban los permisos de funcionamiento y de esta manera brindar un mejor servicio a la población, sobre todo en esta época del carnaval. Hemos trabajado con el Ministerio de Turismo, GAD Municipal, Policía, Migración, Comisario Municipal. La finalidad de socializar los precios que deben exponer los propietarios en una parte visible. Aquí está el sticker también que vamos a ubicar para que la ciudadanía, los huéspedes tengan la posibilidad en caso de que se exceda demasiado en el precio puedan denunciar. Además de eso, venimos a entregar el listado de los huéspedes para que se hagan de anotar, para saber cuántos turistas han venido a la ciudad de Guaranda. Los propietarios de los establecimientos miran como positiva esta actitud. Es una actividad de felicitar para que vean que siempre estamos relacionados la ciudadanía y las autoridades. Siempre sigan adelante, siempre sigan con estas actividades positivas en fin de garantizar la armonía, la paz, la tranquilidad. A quienes nos visitan no solo en estos momentos de festividades de carnaval, sino en todo el transcurso del año. Aquí estamos para servir porque de esto es lo que uno se vive y dar el mejor servicio a las personas que vienen. La seguridad y la tranquilidad. Como ustedes ven, mi hostal es familiar, son solo cinco habitaciones. Entonces tengo mis huéspedes que son más bien en esa familia y todo eso. Así que así como en carnaval los visitan, quisiera que todos los años nos estén dando sugerencias y nos apoyen a las personas que fortalecemos el turismo. Principalmente nos hemos dedicado a los establecimientos de alojamiento y en los próximos días estaremos saliendo a los que son bars, discotecas y los restaurantes. Conozcamos cuáles son los objetivos de este operativo. Pues dar a conocer a todos los establecimientos que se encuentran bajo control del Ministerio del Interior. Esto quiere decir los establecimientos de categoría 8 que exhiban sus permisos de funcionamiento, que se legalicen para que puedan emitir una buena actividad económica para las festividades carnavaleras. De igual manera que hagan sus respectivos registros de todas las personas que vienen a hospedarse en sus establecimientos. De igual manera necesitamos dar a conocer el respeto a la tarifa, a la tarifa que por festividades carnavaleras su ranking va a subir. Pero no por esto significa que van a explotar al turista que va a venir. Al contrario, nosotros somos como autoridades de control, vamos a verificar que esto se respete. Nosotros tenemos las tarifas de temporada baja y temporada alta. Siempre en la temporada alta se sube un poco el precio por la cuestión de las festividades, pero el servicio, la categoría se mantiene la misma. Y es más, en el carnaval brindamos muchísimas cosas a los clientes que nos visitan. Será motivo de sanción a las personas que no cumplan con estas disposiciones, indican nuestros entrevistados. En caso de que se ceda en el precio, los propietarios van a ser llamados la atención mediante un acto administrativo. Conforme establece el código orgánico administrativo, iniciamos un proceso de investigación sancionatorio, emitimos un dictamen y luego de hacer toda esta investigación emitimos al ente sancionador, que en este caso sería intendente, para que pueda sancionar. Lo principal es la amabilidad, la cortesía, el carisma como recibimos a nuestros clientes, porque nosotros nos servimos de ellos también y desde luego el corazón del guarandeño de Bolivarense siempre recibe con los brazos abiertos. Informa Ángel García